En el pelo, mis jeans tienen huecos y me veo pula así Si hago ejercicio mostrando el ombligo con sudor sobre mí Este video es el tag de la mejor amiga, ya que lo pidieron demasiado Aquí estamos Yo nunca he hecho un tag, así que no estoy tan clara Creo que es así Ella va diciendo las preguntas Y tú y yo vamos a anotar sin decir nada la respuesta aquí Ok, pero preguntas de nosotras Sí, o sea, como que día es su cumpleaños Entonces la tienes que anotar Ah, no, yo sé Ajá, la tienes que anotar y la mostramos Ok, ok, quedalo Estoy lista para ganar, esto es con ganador Bueno, sí, obviamente Sí Ponga en los comentarios la ganadora Bueno, los contamos Hacemos un conteo ahí La primera pregunta ¿Cuál es su nombre completo? Ay, yo me la sé No ¿Lo tenemos que anotar? Bueno, si acabas de dar la instrucción Ok ¿Tú te lo sabes? Tú creo que no te lo sabes Quiero que me pongan primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido Y bien escrito Ya Todo Corina va a perder Yo sé Epa, Vanessa, no veas Creo que me voy a auto nombrar ganadora por lo siguiente Un, dos, tres Ok, a ver Vanessa Alexandra Suárez Trivela y tu clave de tu computadora es VAST María Corina Smith Pocaterra Punto y punto Pregunta número dos ¿Tiene mascota? ¿Cómo se llama? Ok, ok, ok Ok, ya va Bueno, sí Se cuenta No se te lo pide el pez que se acaba de comprar Corina No tiene igual pez Se lo acaba de comprar No Mi pez, ¿no lo conoces? Aurora ¿Por qué estás pensando tanto? ¿Yo? Estoy poniendo una acotación para que no me vayan a hacer trampa Ok, ya sé por esta acotación Ok, ya Esta acotación seguro es que son de mis hermanas Ok, más o menos Que yo las cuido Más o menos Ok Pancho y Mango Son dos perros que viven en tu casa Que es la casa de tus papás y de todas tus hermanas Nos vamos Exacto Y Tomás Que yo soy la tía Eso no se te iba, era con H ¿Tomás con H? Bueno, pero con acento por lo menos Obviamente está el acento Pregunta número 3 ¿Cuál es su comida favorita? Ok, yo sé Bueno, no estoy segura Tienes que ser sincera No, ya ¿Ya? Ah, no, obviamente ya Bruta chava Ok Asterisco, flecha Un, dos, tres Parrilla Nuggets con papas fritas Del menú infantil Y un vaso de refresco hasta arriba Con hielo hasta arriba Ok, ok El tuyo era una pasta con salsa de tomate Siiii ¡Claro! Ok Ajá, siguiente ¿Cuáles tres favoritos? Ya sé cuál vas a decir tú Yo no sé cuál es el tuyo Yo tengo varios Yo también tengo infinitos Obviamente Vamos a poner el mismo ¿Tú sabes cuál es? Yo sé cuál es el tuyo Ok, pero yo voy a poner ese mismo Ese no me gusta Igual que el carmacho Porque nunca vas a aprender Como a mí No sé si el carmacho 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 Convertimos un carmacho En el... Vanessa, soy prácticamente alérgica ¿Qué te pasa? Que nunca aprendes Ok, nunca me acuerdo No puede ser que no te la sepas Por email Isabela tiene opción de decir Porque yo creo que ella sabe Ok, Isabela es el comodín Es como que consulta Llamar a un amigo Exacto Pero no sé si lo quiero utilizar ¿Tú sabes? ¿Cuál es? Mi postre favorito Está en otro vlog Que grabamos ¿En serio? Pregunta y respuesta Es verdad Ok, aquí pongo un relojito Cuando lo edites Contando el tiempo Ya, ya No, no, espérate Algo de vainilla Algo de manteca No No Ay, ya sé, ya sé Ya sé Me ofendo un poco Creo que sé Creo, creo que Un, dos, tres Marquesa de chocolate Sí Dani Por poco, por poco Brownie con helado Ok, marquesa de chocolate Así se conocieron Junior y Vanessa Comiendo puro brownie con helado Por cinco días seguidos Exacto Es que en esa época Siempre iba a Friday's Publicidad Y ahí siempre pedía brownie con helado De postre En la época que Junior y yo nos conocimos Siempre veían un brownie con helado Y siempre veían Y siempre veían Y compartían con dos cucharas Realmente Hasta llegar al último No, cómptalo tú Pero te voy a decir algo En México O sea Yo te lo voy a valer Pero en México No he comido ni una sola vez Brownie con helado O sea, puedes poner Y si la pegas en una Yo sé cuál es esta Pero no me acuerdo Como sé Qué amo Creo que nunca nos hemos Estabado en una película En verdad no Nunca Pero yo sé cuál es la tuya Porque he visto tus stories Y tú Si vieras mis stories Pudieras tener una idea De cuál es una de las mías Lo usé hace poco en stories Pero ella no ve los stories de nadie ¿Qué? Esa no es Olvídate ni la pongas Nunca la he visto Corina tampoco Yo amo a Moana Ay, mire, están peleando los patos Ey Paco, Renata, sepárense Te está haciendo daño No, ey No, no, no ¿Qué es esto? Disculpa Después de esto que nos pasó Hey Ok Ponsnoose Perdón por la pausa Ok Te rezan a las tres Sí Yo todos los días Igual La manía Para que me Por cinco segundos Ok La película favorita ¿Se vale una serie? Con una serie Ah, entonces yo también Voy a poner una serie Ok Ah Popeye J.J. Lo mismo Bueno, pero es el mismo Chocala Pero El En verdad La película Es la de la print Lo que pasa es que no me acordé El diario El diario de la princesa ¿Qué es la mía? Es de Disney La tuya No, no es la tuya Mulan ¿Cómo no sabes eso? No es el diario de la princesa Mulan Yo hice tus stories Y dices que esa es tu película favorita Mulan Con Michu Mulan Y Tres metros sobre el cielo Ok Y no es el diario de la princesa No Esa es la de Isabela Princess Diaries Tres La amo Tres metros sobre el cielo Canción favorita Yo no tengo una canción favorita Que si cantante Cantante Ok Esa era la siguiente pregunta Porque se adelanta Bueno Entonces vamos a hacer cantante Porque yo no tengo canción Sinceramente Correa sí O sea Yo soy muy variada Saraman Biche Saraman Biche Ok, pero No, pero entonces vamos a hacer Cantante favorito Super Max sin capa Del momento Super Max sin capa De cantante Cantante Yo te puedo decir No Es demasiado fácil Todo el mundo lo sabe No, el mío Pero O sea Del momento No es así como que Ay Esa es la que yo admiro Que dura Esta cantante No, es como que El del momento Un hombre Hombre o mujer Ok Es como que El cantante o la cantante Del momento Ok O sea No quiere decir que Es tu favorito Que lo miran Se gusta Me gusta en su música Y que quiero ser Cantar como esa Exacto Ni nada de eso Simplemente Me gusta la música Que está grabando ahorita Ok Un, dos, tres Obvio Osuna Batwoman Ok Patrocinado por Ringo Este video Está patrocinado Por Ringo Me gusta Que te gustaba Batwoman Ok Que me gusta La clave de mi wifi Es Saraman Biche Eso no Eso sí No es mentira Eso no es mentira Ok Solo tú Tienen hermanos ¿Cómo se llaman? Ok Ok Ya Sofí y María Elisa No tienes Ok Única hija Por eso se ha mal creado Siguiente pregunta ¿Cuándo es su fecha de cumpleaños? María Sofía se llama Ok ¿Cuándo es su fecha de cumpleaños? Ah, bueno, el día Ok No, pero vamos a decirlo Porque es que Que tanto anotarlo Sí, ya vamos a decirlo Porque anotando Perdemos tiempo A menos que sea Ocho de septiembre Ocho de septiembre Tú Y seis Tú Porque tú te autodijiste Tu fecha de cumpleaños Sí, yo soy loca Ocho y seis Somos las dos virgos ¿Cuál es la cosa que más odia? Somos tan ordenadas Exacto ¿Cuál es la cosa que más odia? Ok Vanessa Odia La gente que trata mal A los besoneros Es verdad Es de preguntas y respuestas No, pero es verdad Ok Pero tú odias eso Ok Corina También odia eso Y tú odias a la gente Como que a la gente Hipócrita Y mal O sea Tú odias a la gente Que no es fiel a sus amigos Ajá Exacto Y tú odias A las personas Que Voy a hablar Un poco De mentiras Ok Las mentiras Sí Es verdad Obvio Sí, sí, sí Obvio Porque con una mentira Seferé toda la confianza Y las personas Que son como Súper Como decir Echones O algo así Sí Las personas Que no son reales Ajá Ok Listo Si no eres real Siguiente Falso No me gusta Ok ¿Cómo la describirías En una sola palabra? Ok Yo ya tengo una mía Bueno Voy a decir una Noble Cool Ok Hostia Ebania se juró Noble Tú eres noble Eso lo elegimos en la pijama Ok, sí Ajá Ok ¿Tienes algún libro favorito? Sí Sí ¿Cuál es el mío? Los Cuatro Acuerdos El mío ¿Los Cuatro Acuerdos? Ese es el tuyo No Ese no es el tuyo El tuyo es Los Cuatro Acuerdos Ok No No Top 10 Pero puede ser Top 20 Tú me dijiste que ese era Tu favorito Sí, sí, sí Me gusta Sí Los Cuatro Acuerdos Puede ser mi libro favorito Tu libro favorito Toda esta gente se lo sabe Que es lo peor Lo digo en todos mis videos Anela, dame una pista Fallaste Y pongo en voz Pongo una música Todo lo que me gusta Fallaste Es El Secreto Ah, obvio El Secreto es el mío favorito Los Cuatro Acuerdos Es una rama del secreto Claro Es como que A mí me gustan todos los libros Que tienen que ver con El Secreto De hecho Hoy podemos ir a comprar uno O sea El Secreto es el tuyo Y el mío es El Secreto también Sí Y nos gustan los libros Que son ramas Sabes el libro que yo siempre tengo Es como una rama de eso Ok Es que es el nombre de sus padres ¿Cuál es el nombre de los míos? ¿Cuál es el nombre de los míos? Roberto y Marina Ana Y Miguel Ana qué? Tribela Anabelle Bueno, Anabelle, Tribela Es lo mismo La amo Llevamos a tus papás En verdad Llevamos a tus papás ¿Dónde nació? Clínica, quiero Ok Vanessa nació en Clínicas Caracas En verdad yo nací a mí Pensé que le iba a pegar, ¿no? Correa nació en Clínicas Caracas Correa nació en Clínicas Caracas Yo lo tenía que ver Nació en ¿Dónde? Sí, yo me la di en Boston En Bruselas Porque me fui a los dos meses Desde que recién nací a mí mismo Me dice Yo nací en Bruselas Dice Porque no sabía Y yo le digo ¿Cuándo naciste en Bruselas? Yo me la voy a decir Yo nací en Bruselas ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo sabes? No naciste en Hospital de Clínicas Caracas ¿Y Vanessa? Yo no sabía que tú hayas nacido ahí No naciste en el Ávila Gracias por decirme yo ¿Tú sabes dónde yo nací? ¿En la Clínica de Ávila? No ¿En la Santa Sofía? ¿Dónde queda? En el Cafetal ¿Dónde y cuándo se conocieron? En el primer día Día De Somos tú y yo Que yo había quedado Firmé los papeles Me lanzaron en el salón de ensayo Entré con 40 Famosos Haciendo Estábamos estirando Yo me acuerdo Estirando porque estábamos En clase de baile Y entré yo Con mi bolso Tarde Hola ¿Pero sabes que eres este galgo? No diste la mejor impresión ¿Qué? ¿Por qué? O sea No es que no diste la mejor impresión Sino que llegaste Y capaz como era súper bonita No salió No, porque obviamente Llegaste tarde Y como que Me acuerdo tal cual De tu sonrisita penosa Llegando tarde Entrando al salón de ensayo La puerta estaba por atrás Entonces como que Entró Así con su sonrisita Esa Esa misma Te lo juro Era esa De culetito Ajá Esa Y entonces como que Yo estaba ahí Y todas como que Nos volteamos y la vimos Y nos miramos entre nosotras Y que Y seguimos Yo les digo algo Antipáticas Es poco ¿En serio? Demasiada antipáticas Todas la única Chévere fue Claudia Que me ofreció Su lonchera Y me ofreció Sentarme a su lado Cheryl Rosy Yelitza Vanessa Todas unas antipáticas Que ni me saludaron Una cosa triste Yo llegué a mi casa A llorar Vanessa Yo Hola Es que era como Es como cuando Entra una niña Nueva Al colegio Nosotras éramos Todas chiquitas Entonces Eran simpáticas Ni me vieron Pero en verdad Que si al final del día O al día siguiente Ya todas No, en verdad Yo me acuerdo que después Como éramos de la misma edad Claro Nos unimos Dem Exacto Pero El primer día No, el primer día Me miraron de arriba abajo Y se voltearon A hacer su clase de tango Y yo atrasaré A prenderme los pasos Muy malas Ajá, siguiente ¿Cuándo fue la última vez Que salieron juntas? La última vez que salimos juntas Ayer que fuimos al mall Me dejaste sola Todo el tiempo En todas las tiendas Porque me di cuenta Que México ha hecho A Vanessa independiente Y ahora Haces todo por tu cuenta Y me dejas atrás En la tienda No En realidad No Porque me hice un piercing ¿Qué parte es eso? Se te ve cool Lo estaba viendo en el almuerzo ¿Sí? Sí, pero lo hace Se te ve cool No, lo amo Sí, sí Quiero que te haga como uno No, no me lo quiero hacer Todavía Lo que piensas Que es de malandra No, no, cero Cero, yo no tengo Cosas con eso Tú sabes No, es verdad Te tienes que juntas Ajá Ya respondieron ¿Cuándo fue la última vez Que salieron juntos? Al segundo Que la dijiste Ok Y esperamos 20 minutos después ¿Cuáles son sus apodos? Ok Manny, Vans, Vanita Hems 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 Es importante Pero Coco En Vans Coco En Vans ¿Quién se demora más En arreglarse? Yo creo que Estamos tabla Sí Porque somos Las dos no nos tardamos mucho Como que nos maquillamos Fácil Rápido Sí Sencillo No metimos fácil Fácil Pijama Y directo a la calle Y pelo natural Exacto Ok Y zapatos de goma Ok Algo que te guste de la otra Que no le molesta nada Casi nada O sea que es difícil que se moleste Siempre está como bien Se cala todas las cosas fastidiosas de la gente Chill y así Debe ser lo mismo de ti ¿En serio? Como que Lo que me gusta de Vane Es que Vane es demasiado Como fiel a lo suyo Y nada la hace cambiar O sea ella no sigue Lo que dice la gente No hace Lo que hace la gente Ella Como que Es demasiado auténtica O sea eres auténtica Y con lo tuyo Es lo tuyo Y no Si no te gusta No te gusta Y ya Y si no Te provoca No te provoca Y ya Como que nunca Si no te gusta No No eres de las que dice que sí Porque todos dicen que sí Ah ok ok Sabe Eso es auténtico Claro ¿Qué es lo más extraño que ha comido Cada quien? Inventa unas mejores Porque Es lo más extraño que ha hecho Es lo más extraño que hemos hecho juntas Cuando nos vestimos todos de negro Y nos fuimos en camuflaje La espiaron En su casa Como unos binoculares Que no espiamos a esa gente Sino un familiar de esa gente Porque fue lo que nos encontramos Y no Queríamos como que averiguar Si algo era verdad Entonces Fuimos a espiar Y vimos que el carro salió de la casa Y lo perseguimos Y eramos otra persona Era otra persona Nos perdimos por ahí Todas de negro Dos rayas Pero estábamos riendo Nosotros estábamos Era como vaciando Averiguándole algo a una amiga Y Ah Última pregunta Última pregunta Para ver Que no puede faltar En el closet De cualquiera Ok Que no puede faltar En el closet De la otra Es lo mismo Creo que podemos tener Un mismo closet Exacto Tal cual De rollo Fácil A Isabela No le gusta Nada De lo que Corina Yo usaba No le gusta Como que Enseñar abdomen Me lo vacilo ¿Qué? Los zapatos Pero nunca te pondré Nunca enseñarías La barriga Jamás De ese trauma Con los crop tops Los odio Ajá ¿Qué no puede faltar En nuestro closet? Porque ya es la misma Pronta para las dos Ok Sabatos de goma Sabatos de goma Monos bien anchos Una camisa larga Blanca De hombre Suéter Súper ancho Y grande Con capucho Así Ajá Y Pero que no puede faltar O sea Todo eso no puede faltar Claro Todo eso no puede faltar O sea O sea Tienes que decir Una cosa Ah bueno Monos 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 y suéter Pero si No, monos y suéter Es como una misma cosa Es un solo Ok Conjunto En conclusión Nos conocemos Sí, en conclusión Me gustó esto del tag Y creo que ganamos las dos Así que Digan ustedes Si nos conocemos O no Gracias por llegar hasta este punto Del video Nosotros nos vemos En un próximo Próximo video Bye Tienes que seguir como un youtuber Ok Te fíjate como un youtuber Suscríbanse a su canal Aquí abajo Denle click Subscribe Y denle like Comentario Suscríbanse Manita arriba Díganle Manita arriba Por acá les quiero Dejen su comentario Por abajo los leo Y Gracias por vernos Bye Bye Y hacen así ¿Cómo qué? Boom Boom Uptown Funky Wup Uptown Funky Wup I said Uptown Funky Wup Uptown Funky Wup Uptown Funky Wup Uptown Funky Wup Dance Jump on me